El premio más codiciado de los deportes mundiales regresó al país de sus actuales poseedores esta semana cuando el FIFA World Cup Trophy Tour de Coca-Cola aterrizó en Colonia. Un par de invitados especiales estaban listos y preparados para darle la bienvenida a casa. El defensa del Arsenal y ganador de la Copa del Mundo en 2014, Per Mertesacker, y el ganador en 1990, Pierre Litvarski, no pudo ni esperar para volver a tener en sus manos el trofeo que siempre representará el mayor logro conquistado en sus carreras deportivas. Cuando toqué el trofeo, me sentí de nuevo en el escenario cuando recibimos la Copa del Mundo, dijo Litvarski, es realmente una sensación indescriptible. El FIFA World Cup Trophy Tour de Coca-Cola ha superado los 140,000 kilómetros y más de 40 ciudades, además de registrar más de un millón de «me gusta» en las publicaciones de los post en redes sociales. Pero está lejos de haber terminado. Las siguientes paradas son Noruega, Finlandia e Islandia antes de tomar los cielos para la etapa por América del Sur de esta gira tan especial. Para más información del Trophy Tour visita la web oficial del FIFA World Cup Trophy Tour, Instagram o Facebook.